saluditos amigos requineros como están bienvenidos a un nuevo vídeo más en rey con gente esta vez les he traído un vídeo un poco interesante o muy interesante tal vez y ese donde vamos a estar comparando en un par de pecheras elementales el efecto de inyección de fear al 4% y fear al 2% para ver a ver qué tanta es la diferencia y también depende al a la pechera elemental que vamos a tener ok así que pues vamos a estar viendo a ver si reventamos bastante o poco depende el porcentaje de fear que tiene cada pechera ok en este caso pues voy a estar usando la pechera hurricane con un porcentaje de 4% de fear y también una pechera dubnet ambos son elementales con un porcentaje de 2% de fear así que sin más voy a crear la sala para que ustedes vean cuánto explota miren vamos a ver aquí estoy con la pechera a full leyenda más 20 con 4% de fear es la pechera meteor elemental ok muy bien gente ya estamos a punto de ver a ver si hay gran diferencia en cuanto este el fear de ambas pecheras al 4% y al 2% de acuerdo así que como ven estamos empezando con la pechera elemental hurricane que tiene al 4% así que el amigo x lobo 15 pues nos va a ayudar no parece nos va a tirar una serie de ataques básicos y pues vamos a contar a ver cuántas veces reventamos nosotros de acuerdo o sea y también no una vez dos veces ya cinco veces como éste 6 veces como están viendo la pechera elemental 7 veces ya creo que como ésta no también de la pechera elemental con el efecto al 4% pues revienta demasiado ya son 89 con ésta con 9 veces 10 veces como están viendo ahí 11 veces ya 12 veces gente 13 veces 14 veces y a ver si llegamos a las 15 veces antes de morir ok prueba superada 15 veces 16 veces ya de fear muy bien como se dieron cuenta en la partida pues hemos explotado hemos reventado unas 16 veces con nuestro set completo ya recuerden que también mi set tiene partes fear que más fear y efecto de inyección pero ahora pues vamos a la misma prueba solamente con la pechera ya recuerden que está al máximo con dos temas de fear y el 4% de esperar así que vamos a ver cuántas veces reventamos esta vez muy bien empezamos de nuevo a la partida esta vez simplemente la pechera solita saber vamos a ver cuánto revienta ahí va 1 ahí va 2 y revienta 10 veces prueba superada 3 veces 4 veces 5 veces ya 6 veces nos falta unas 4 4 reventadas 7 muy bien ya vieron que reventó unas 7 veces aproximadamente a la pechera así que pues con el set completo lo reventamos 16 veces y sin el set completo solo pechera pues un aproximado de la mitad así que yo creo que está muy bien esta pechera ahora lo que vamos a hacer es de esta pechera al 4 por ciento de fear vamos a cambiarle a esta pechera que tiene 2 por ciento de fear y también recordemos que es un elemental pero la diferencia es que es dafnet y esta de aquí es la meteora entonces pues vamos a hacer la transfusión ya el intercambio de refinería a ambas pecheras para ver a ver si hay una gran diferencia en cuanto a resultados de explosiones muy bien ahora me encuentro ya con la pecherita al máximo de la dafnet al 2 por ciento de fear y vamos a ver a ver si lo alcanza o supera el resultado anterior muy bien aquí empezamos de nuevo otra vuelta ya de igual forma pues el amiguito nos va a dar unos ataques consecutivos de full básicos y pues a ver cuánto reventamos esta vez ahí vamos una ahí vamos 2 ojo 3 3 seguidas 4 vamos 5 veces ya falta que reviente unas 11 veces más para que empate al otro no ahí van 6 7 veces 8 veces 9 veces 10 veces rapidito no más falta que reviente unas 6 veces más 11 muy bien ya se acerca 12 y 13 veces muy bien como vieron pues hemos reventado una cantidad de 3 veces con esta pecherita dafnet al 2 por ciento ya a diferencia que el anterior con la pechera al 4 por ciento pues fue 16 veces esta vez fue 13 veces no ahora pues vamos a ver solamente con la pechera cuantas veces reventamos muy bien estamos aquí nuevamente ya recuerden que ahora pues estamos solamente la pecherita y vamos a ver a ver cuántas veces reventamos esta vez a ver cuántas veces la pechera le mostro así si la empata o apenas lo alcanzan me reventó una vez Dos veces Tiene que reventar cinco más para que lo empate Ahí está, tres veces Cuatro veces Cinco veces, falta dos veces más Y lo va a empatar a la flechera solamente Seis veces, falta una vez más Siete veces Y si explota aquí pues le va a ganar Ocho veces Nueve veces gente Y bueno gente pues ahí como vieron Reventamos un total de nueve veces Y también vamos a agradecer al amiguito Lobo ya Muy bien y vieron que a diferencia de la otra flechera Oricain ya al equiparnos solamente esa Pues esta Dabnet ha reventado nueve veces O sea dos veces más Que la anterior pechera ya Y pues aquí las conclusiones Opiniones ya Pues seguramente muchos tienen Algo que decir conforme pues A los A las pecheras elementales que son diferentes Muchos pues saben que la pechera Dabnet revienta muchísimo más que las otras Tiene más probabilidad de explosión que las otras elementales Aunque pues últimamente también he visto jugadores que juegan modo recio Y pues la mayoría tiene su pechera meteor Entonces pues yo también he hecho la prueba con esta pecherita Así que ambas pecheras yo creo que están por igual Pero pues como vieron aquí A pesar de que uno tiene el 4% de FEAR Y el otro tiene el 2% de FEAR Pues esto de aquí revienta más Si ustedes sacan sus conclusiones Y yo también Y pues le voy a dar aquí Un comentario muy muy personal Conforme hemos visto a este video Es que esta pechera Meteor revienta Pero lo hace Como te digo De una forma más tranquila De una forma más tranquila Pero por un cierto rato En cambio esto de aquí Deja de reventar por un cierto rato Pero cuando empieza a reventar Revienta a cada ratito Si ustedes se han dado cuenta Esta pecherita pues reventó unas 3-4 veces en un ratito Y después dejó de reventar un buen rato ¿Verdad? En cuanto a esta pechera Pues no simplemente Reventó una vez Y después de unos segundos Reventó otra vuelta Entonces pues ahí están viendo ya la diferencia Ambas pecheras son muy buenas ¿Ya? Y aquí pues La diferencia Que esta tiene 4% de FEAR Y esta tiene 2% de FEAR Pues yo creo que están a la par Así que si tú Tienes todos tus ítems Al 2% de FEAR Pues yo creo que está muy bien Y pues no te estés gastando mucho cash O no te estés ¿Cómo se podría decir? No sé Queriendo sacar 4% de FEAR Ya que pues no hay mucho la diferencia En cuanto a eso Y pues aquí estamos viendo Más que nada En cuanto a las pecheras elementales ¿No? Y también hemos visto Probando el set completo Pues que tampoco No hay mucha diferencia Así que este video Más que nada Es para aclararles A la gente Pues que tiene 2% de FEAR O 4% de FEAR En su set Y pues quería saber Más o menos Cuánto era la probabilidad De reventadas Y pues yo le diría Que pues está ahí A la par Más o menos En este caso Pues hemos probado Las pecheras elementales Y pues ya vimos Que la dame Por su parte Pues hace un buen trabajo Y podría decir Que es un poquito mejor Todavía que la pechera Meteor ¿No? Así que pues Yo me quedo con esta pecherita Al 2% Pues que veo que revienta Varias veces Al mismo tiempo Así que pues Vamos a ver Que tal me va Ya jugué con esta pecherita Esta pecherita Pues ya lo dejaré descansar Y pues ahora voy a estar jugando Con esta pecherita ¿No? Así que sin más Espero te haya gustado el video No te olvides suscribirse Compartir y comentar Que te pareció Dejar tu opinión De este videito Así que sin más Yo me despido Hasta el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!